La crueldad de la reforma pensional de Petro es alucinante. Una reforma que ya era mala se empeora todavía más. Advertencia Julio César Iglesias. A los aportes de las personas que no llegan a mil semanas, ahora les va a reconocer, comillas, un subsidio del 20%. Y digo que es muy cruel porque esto empeora todavía más el valor final con el que van a contar estos trabajadores para construir o para comprar una renta vitalicia que ya era perversa pero que ahora va a ser todavía más baja. Y lo empeora porque fíjense en esta simulación de lo que obtendría una persona con rendimientos reales del 3% versus lo que tendría una persona con un subsidio al final, subsidio entre comillas del 20%. Alrededor de una tercera parte de lo que obtendrían con la versión anterior de la reforma. Es decir, que esta tabla que incluía unas mesadas irrisorias para las personas que no alcanzan a pensionarse se va a empeorar todavía más. Es realmente ridículo, obsceno que el gobierno se ensañe de esta manera tan cruel con los trabajadores colombianos que no llegan a pensionarse que van a ser la inmensa mayoría de los que hoy están trabajando.